Me pregunto si sabías que en el mundo vivían gigantes también Enormes pero con corazones pequeños apartado de Dios vivía Dios le habló a Noé, un hombre fiel le contó todo de su plan Construye una arca y te salvarás porque inundará a la tierra Y de dos en dos vinieron cada animal buscando el arca de Noé para flotar Confío que Dios me cubrirá, mi vida Él salvará Y de dos en dos vinieron cada animal buscando el arca de Noé para flotar Confío que Dios me cubrirá, mi vida Él salvará Apresurados andaban los canguros junto a los leopardos Con paciencia pasaban las tortugas porque nadie tomara su lugar Jirafas y monos según su clase y cebras corriendo sin disfraz Las aves volando de felicidad cantando hacia la arca y va Y de dos en dos vinieron cada animal buscando el arca de Noé para flotar Confío que Dios me cubrirá, mi vida Él salvará Niños, llovió tan fuerte que todas las montañas se cubrieron de agua y todo ser viviente pereció Pero Dios salvó a Noé, a su familia y una pareja de todos los animales de la tierra De manos caminaba Noé con Dios porque su vida Dios le dedicó Un hombre fiel y justo, importante para el plan de Dios Para Dios no importa tu edad, para Él todos tienen lugar Así que mándelo en tu corazón porque Dios nunca te dejará Y de dos en dos vinieron cada animal buscando el arca de Noé para flotar Confío que Dios me cubrirá, mi vida Él salvará Y de dos en dos vinieron cada animal buscando el arca de Noé para flotar Confío que Dios me cubrirá, mi vida Él salvará Mi vida Él salvará, mi vida Él salvará ¡Deje canciones bíblicas! ¡Yeah! ¡Deje canciones bíblicas! ¡Deje canciones bíblicas! ¡Gracias!